Yo soy Norma Foscolo, ya soy jubilada desde el 2004, pero sigo viniendo a esta facultad y cada tanto me piden algún trabajo. Bueno, eso es todo, he estado enseñando en la facultad filosofía social y política y ética para el trabajo social. Yo soy Omar Gáis, mi título de grado también es en filosofía, pero por esos golpes del destino ingresé a la carrera de comunicación social en la facultad, así que hace años que vengo trabajando sobre estos temas de comunicación, medios, etc. Hemos dado un curso que pensamos dirigir especialmente a los estudiantes de comunicación social, por supuesto, estaban invitados todos otros. De lo que se trataba era de ver, digamos, de qué manera vemos televisión, de qué manera leemos algunas noticias, de qué manera nos metemos en las redes sociales, si es que nosotros, si eso responde, digamos, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos, o si hay algún tipo de manipulación que hacen estos medios respecto de nosotros. Porque una cosa es la telenovela, que yo sé que es una ficción, que no es cierto, me encantaría ser tan linda como la protagonista, pero yo sé que no es cierto. En tanto que hay otras manifestaciones o mensajes o emisiones televisivas donde se nos intenta convencer de ciertas cosas. Entonces, cierta actitud crítica, digamos, frente a lo que se nos está diciendo. Y en todo caso, chequearla. Si uno puede buscar otra información, busca otra información. Si no, pregunta. Y además, saber si esta persona está hablando en nombre propio, y entonces, bueno, si habla en nombre propio, podrá decir lo que quiera, pero si quiere decir en mi nombre algunas cosas, yo tengo que decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que está diciendo? ¿Me está diciendo lo que yo pienso o está diciendo otra cosa? Y en el caso, en mi caso, yo soy profesora de filosofía de muchos años en la facultad, he aportado la mirada de un par de filósofos que en realidad son muy insistentes respecto de que hay que alinearse, digamos así, detrás de la verdad y no aceptar discursos o mensajes que no son válidos, que no resisten la prueba, digamos, de la verdad. Recibí la invitación de Norma para hacer este curso, este seminario, porque nos parece un tema de interés para todo el mundo. Todos estamos involucrados en esta cuestión de la posverdad, por las razones que acaba de mencionar Norma. Agregaría a lo que ella dijo, que incluso no pensando en el periodismo que responde a una intención y a intereses de la empresa para la que funciona, sino incluso pensando en periodistas sinceros que hablan con lo que creen que es la verdad. Igualmente uno tiene que tener una actitud de control, de no aceptarlo, incluso cuando el tipo que lo presenta lo hace con veracidad, porque es probable que él mismo esté percibiendo las situaciones de una manera cegada, confusa, falsa incluso. Entonces, por lo que hemos insistido en este caso, en este curso, es en eso que Norma llamó la actitud crítica, es decir, la actitud de control. Cuando algo te suena raro en la tele, en un diario, en una revista, en la radio, comentarlo con amigos, en la familia, donde fuere, y pedir otra opinión, pedir que les ha parecido tal cosa, que escuchaste en tal noticiero. De manera que, cruzando, ejercitando la conversación entre los que estamos cerca, los que estén cerca, poder ejercer una actitud de control respecto de lo que dicen los medios.